Terminada la parte mecánica pasamos al kit electrónico. Podemos montar un kit Aragón PRO directamente a las señales de los pilotos, pero os voy a enseñar un truco. Tenemos el sand trasero de luces en la parte inferior del maletero. Ahí podemos coger todas las señales tanto de piloto izquierdo, piloto derecho y las luces del portón y tenemos todo muy a mano, todo concentrado en un solo punto. En esa misma unidad es donde vamos a conectar el kit recomendado. Con un solo conector y una toma de positivo funcionará todo el kit electrónico. Ahora os muestro cómo. La instalación, como vais a ver, es muy simple. Quitaremos un tapón que tenemos, sacaremos el cableado por este orificio de aquí. Para poder sujetar el cable tendremos que tener primeramente puesto el soporte de base de enchufe. Se pone con la arandela de ala ancha por detrás. Este registro va en esta posición de aquí para evitar que se mueva. A continuación ponemos la arandela y la tuerca. Apretaremos de tal forma que suba y baje con facilidad pero que no caiga por su propio peso. Colocaremos la base de enchufe haciendo clic. Nos aseguraremos de que entra bien. Ponemos la goma protectora. La base de enchufe la hemos sujetado de tal forma que abre hacia abajo. De esta forma evitamos recortar el paragolpes. Sujetaremos con la ayuda de una abrida en el cable de esta forma. Así evitamos que colisione por la parte posterior. Y sujetaremos el cableado al cuerpo central del enganche. Con el cableado en el interior conectamos la centralita con el cableado y la sujetamos con la cinta de doble cara. Ponemos en esta zona de aquí. Este es el conector que os comentaba y lo conectaremos en el sal trasero de luces. Que en caso de que conectéis aquí un Anagon Pro sería en este conector, en este y en este. Tenéis todas las señales de los pilotos traseros. Introduciremos el conector en el alojamiento que tenemos libre. Nos queda de conectar los dos positivos directos y opcionalmente podemos conectar el positivo de contacto. Tenemos opción 1 en el conector púrpura o la opción 2 en el conector azul. Todas ellas son válidas. Yo lo voy a conectar directamente en el conector azul. Cogemos los dos alojamientos que tenemos libres y volvemos a poner el zócalo en su sitio. Ponemos el fusible de 20 amperios en el cable rojo azul que pertenece a la alimentación de la centralita y el de 15 en el cable naranja que pertenece al positivo directo. En la posición 1 del conector rosa es donde tenemos el positivo de contacto. Y pondremos el fusible de 15 amperios. Usaremos este tornillo de aquí como punto de masa para la instalación eléctrica. Nos dejaremos recogido el cableado.